Hoy va a ser un día de esos que da que contar y todos juntitos a grito cantando Ya están porque hoy la suerte ha llamado a tu puerta Por fin hoy si le preguntas seguro que dice que sí Hoy vas a tener lo que siempre han querido tener Vas a batir todos los récords solo por joder Es el día de la hora H, uno entre un millón El día en que hierrí por cine, cazado por Tom Propongo un guindis preventivo Por si acaso todo sale bien Nos sobren con olomotivo Al centro, pa' adentro y a ver Hoy hace el dolor la maleta Hoy no queda pena ninguna Hoy pierno doy una Llegado primero a la meta Hoy van a acusarnos de superar la perfección Hoy el otro equipo no va ni a intuir el balón Y entre cuatro treboles de cuatro ojal Que bien has pisado mierda y no te has ensuciado los pies Propongo un guindis preventivo Por si acaso todo sale bien Nos sobren con olomotivo Al centro, pa' adentro y a ver Hoy hace el dolor la maleta Hoy no queda pena ninguna Hoy pierno doy una Llegado primero a la meta Que tal Pongo un guindis preventivo Por si acaso todo sale bien Nos sobren con olomotivo Al centro, pa' adentro y a ver Hoy hace el dolor la maleta Hoy no queda pena ninguna Hoy pierno doy una Llegado primero a la meta Que tal Hoy va a ser un día de eso Que la que contar y todos juntitos a grito cantando Y están la canción de los que No quieren parar de cantar Y arrancando por alegría En medio de un vals Con el tiempo del transporte Bendito Y